Familiares y amigos han dado el último adiós a Tere Reina, hermana de la cantante Juana Reina. Tras el funeral, su sobrina, la actriz Charo, se ha mostrado muy afectada a la salida del féreto de la iglesia junto al resto de sus familiares. Y es que junto a su círculo más cercano y tras velar sus restos en el tanatorio de la SE30, la tonadillera ha acudido al funeral en la Basílica de la Macarena, hermandad a la que todos están muy unidos. Con varias coronas de flores blancas y todos vestidos de riguroso luto, los familiares de Tere se han colocado a la salida del templo para recibir el pésame de esta dura pérdida que justo ha coincidido en el mismo año del 25 aniversario del fallecimiento de su hermana. Una despedida a la que han acudido los del río, dos grandes amigos del círculo más íntimo de la fallecida, que también han querido formar parte de este emotivo adiós a Tere Reina.